Justamente por ser como eres Justamente por eso te quiero Con tus manos pequeñas, tu forma de andar y tu pelo Con tus enas pobladas y ese algo de extraño que tienes Justamente por eso te quiero, por ser como eres Justamente por eso te amo, por eso te quiero Como sangre que corre en mis penas por mis sentimientos Por tu forma de ser y tus cosas de veras te acepto Nunca trates de ser diferente como eres, te quiero Nunca cambies, te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer por quien di lo que tengo Nunca cambies por hacerlo Así siempre te quise, te amé y te amaré Justamente por ser como eres, por eso te quiero Por mirarme de yema a los ojos y amar mis defectos Nunca intentes cambiar esa cara de niña que eres Ni te pintes, ni te pintes el pelo de rubio Me gusta el que tienes Nunca cambies, te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer por quien di lo que tengo Nunca cambies, nunca cambies por hacerlo Nunca dejes de ser la mujer por quien di lo que tengo Nunca cambies, nunca cambies por hacerlo Mis virtudes y defectos Nunca cambies, te lo ruego Por ser como eres, te quiero No te quieras parecer a tantas hay por ahí Regonando amor que solo saben fingir Nunca cambies, te lo ruego Por ser como eres, te quiero Sin ti yo no puedo estar Si no estás conmigo no hay felicidad Música Nunca cambies, te lo ruego Si como eres, te quiero Nunca cambies, te lo ruego Tú eres para mí tu pedacito de cielo Nunca cambies, te lo ruego Lo bueno no se cambia, se cuida con celos Nunca cambies, te lo ruego Me tienes, me tienes, me tienes tu ojo sin remedio Nunca cambies, te lo ruego Si es tuyo mi amor Nunca cambies, te lo ruego Así siempre te quise, te amé y te amaré Sin remedio Nunca cambies, te lo ruego No te cambies, te lo ruego Nunca cambies, te lo ruego Nunca cambies, te lo ruego Nunca cambies, te lo ruego